buenos días chicos qué tal aquí sábado vamos a dar un pasito por el campo no hace no llueve no hace mucho frío pero bueno dos bajo cero y ya veis está todo lleno de niebla mucha niebla mucha niebla y todo helado otra vez pero bueno vamos a probar el hacha vamos a probar también el machete nuevo y el hornillo que eso que compré para hacerme un descafinado a ver qué tal así que voy a buscar un poquito de leña y a dar luego un paseito ya hablamos he llegado a la orilla del río joder qué frío hace ahora lo podréis ver hace mucho frío normal que me traigo para tomarlo con cafetito calentito ver si cojo maderas porque han podado los árboles a ver si puedo llevarme algo bueno voy a empezar a andar toda la en la margen del río para arriba por esos caminos que se ven por ahí voy a coger el trípode para ir grabando un poquito con la mochila veis esto qué bonito es ahí estamos está todo helado veremos que no me caiga me cachis el amor vamos a ver claro qué bonito fíjate todo bueno voy a ver ¡Vale! 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 Mira que solito tenemos hoy que está amaneciendo ¡Joder! Bueno, seguiré andando y cuando llegue a algún sitio interesante os lo grabaré porque ahora es todo llano, ya veremos a ver así que bueno, nos vemos dentro de un rato, ¿vale? ¡Venga! ¡Hasta luego! Bueno chicos, ya veis, estrenando la almohadilla y el hornillo he partido un poquito de leña ahora cuando lo tenga montado y eso para no aburriros os lo iré enseñando estoy aquí en una caseta sentadito a ver si pasa un poco la niebla ¡Venga! Ahí veis ya está prendiendo el hornillo he tenido que ir a buscar agua porque me la he dejado en casa así que he tenido que cogerme no me ha quedado menos botellas siempre vacías en el coche así que he ido a buscar agua he vuelto... y ahora estoy en otro sitio ahora estoy en otro sitio ya seguiré luego es que no tiene pie, no tiene cabezas bueno pues esto ya está cociendo, cociendo esto ya hay que retirarlo ahí vamos ¡Buah! cómo está esto y el infernillo fenomenal vamos a prepararnos un descafino lo vamos a preparar un descafino ahí está y... Voy a echar otro sobre de descafinar, no tengo más, tengo que, voy a echar otro sobre que parece que no hay mucho, ya está saliendo el sol, sí, ahora sí, venía poco. Ya está saliendo el sol, chicos, está saliendo el sol y, mirad, los árboles están quitando el agua, y yo debería de tener por aquí, como ves, no me he traído tampoco cuchara, bueno, cosas que hay que tener en cuenta para la próxima vez. Así que nos haremos un palito. Vale, esto va a ser mejor que con el hacha. Hacerlo con el cuchillo. Hacerlo con el cuchillo. Hacerlo con el cuchillo. Hacerlo con el cuchillo. Hacerlo con el cuchillo.